que lo que ha sido una fiesta de la democracia con un triunfo ya indiscutible del Frente Justicialista para la Victoria. Se está viendo empañado por una realidad que está ocurriendo a través de los certificados de escrutinio o mejor dicho de los telegramas que se envían vía correo y hemos detectado que por ejemplo hasta lo que ha llegado y se ha cargado hasta este momento en la mesa 537, 546, 550 de Santa Rosa, 749, 753 de Andalgalá, 782, 792, 794 y 795 de Belén, viene consignado con cero votos a diputados nacionales cuando en toda la otra corrida de candidatos tienen votos asignados al Frente Justicialista para la Victoria. Sin duda esto nos llena de preocupación, vamos a solicitar a la Justicia Federal que ante esta inconsistencia y otras que podamos llegar a detectar desde acá hasta que termine el escrutinio provisorio, se abra la urna y se proceda al recuento de votos. Es llamativo y es curioso precisamente en lo que hace a quienes van a ser representante en la Cámara de Diputados de la Nación en representación del Frente Justicialista para la Victoria que ciertamente tiene un contenido ideológico distinto al Gobierno Nacional. Y el Correo Argentino que es el encargado del traslado de los certificados de escrutinio es precisamente un organismo controlado desde la Nación. Por lo tanto le vamos a requerir al Juez Federal cuando tengamos la totalidad de las mesas en esta situación y aquellas otras que se demuestre una inconsistencia que se abran y se cuenten voto a voto en todas las categorías y fundamentalmente en las que han puesto cero que resulta totalmente imposible. ¿Qué dijeron los fiscales que le dijeron en estos lugares? Estamos esperando la documentación, imagínense, son de Santa Rosa, de Andalgalá, de Belén y la información primigenia que tenemos son los telegramas que están cargando en el Correo Argentino de manera tal que una vez que tengamos acá las planillas de los fiscales de mesa será el elemento con el que además vamos a establecer la realidad de esa mesa. No obstante esto y teniendo en cuenta que el certificado de escrutinio conforme al telegrama electoral es el elemento con el que se cuenta la mesa no va a caber duda de que van a tener que ser abiertas para consolidar los resultados.